¡Ale! 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 Que más me pesa un navío, aunque me den de balazo Que más me pesa un navío, si no ha de romper los lazos Desde que eres tuyo y mío Si no ha de romper los lazos, desde que eres tuyo y mío Cuando te vengas conmigo, ya donde me ibas, te vas Y a darte unos paseitos por la muralla de la rea No sé qué tiene mi madre Que cuando la miro llora No sé qué tiene mi madre Que yo no sé con qué cosita Contemplar yo a esta señora Que yo no sé con qué cosita Que contemplar yo a esta señora Que se lo vi y te digo, dime que yo te pago Con tu ventrana, que si tu madre se enteras Que te dirá, que te dirá, que te dirá Que te tendrás que decir Que yo te quiero y te digo, que yo me voy a romper